Esta semana, en el Senado de la República, diferentes senadores se mostraron con una camiseta alusiva a Hillary Clinton, apoyándola. Más allá de Trump o de Hillary, ¿qué significa esto más allá de lo que ellos tratan de manipular? Primero, si tú crees que nuestro país tiene esta realidad porque tenemos políticos nefastos y que solamente depende de responsabilidades internas del país, estás equivocado. ¿Tú crees que el pueblo de México busca tener este destino de pobreza, de miseria, de desmantelamiento del Estado, en donde todo se venda a las transnacionales, en donde la identidad sea combatida, en donde se siga golpeando a los pueblos indígenas, a las minorías que están defendiendo sus barrios, a los grupos que están en apoyo de la democracia? Si tú crees que esto es lo normal y que es lo que busca el pueblo, pues estás equivocado. Lo que estamos viviendo no son decisiones de un Enrique Peña Nieto o de un Felipe Calderón. No, no es así. El Senado nos mostró la realidad de este país. Son intereses externos los que están haciendo que México sea destruido. Gente que busca la explotación total para ser más ricos y poderse mantener en un status quo, que allá en Estados Unidos, en Londres o en Israel, pues siguen teniendo como la posibilidad de financiar guerras, vivir muy bien y olvidarse de que la gente es gente en todo el planeta. El pueblo de México no se despierta cada mañana queriendo destruir todo lo conseguido a través de sus procesos históricos y que particularmente ahora están siendo dañados de manera enorme a través de esta gente que con el régimen neoliberal desde 1981 impulsado han estado destruyendo la economía nacional y haciendo que millones y millones de personas la pasen mal. ¿Ustedes creen que el pueblo de México renuncia a la felicidad, renuncia a la alegría porque así lo quiere? No, viene de fuera la señal, viene de fuera la instrucción, viene de fuera la orden. La orden que una bola de corruptos como los que vimos en el Senado de la República poniéndose una camiseta de un candidato de Estados Unidos, pues nos dice ahí absolutamente todo. Nosotros en México no merecemos este futuro que estas personas quieren y que son sobornadas desde Estados Unidos a través de transnacionales para hacer lo que ellos quieren. Nosotros no merecemos esta bola de saqueadores que ahí están, incrustados en el poder y que los medios de comunicación les aplauden. No merecemos supuestos editorialistas o gente que analiza como Denise Dresser, la bruja nulista, que dicen que todo es hacia el interior de México y nunca hablan de geopolítica. Nosotros no nos merecemos tantas mentiras. Nosotros no nos merecemos este destino que desde afuera están haciendo hacia México. Nuestro país merece ser libre. Nuestro país merece ser rico porque tenemos la riqueza, la fortaleza del pueblo y sobre todo la cultura para tener un lugar muy importante en el mundo. Nosotros sabemos que la única manera de cambiar es quitar a este régimen, este régimen de asesinos, de ladrones y de corruptos.